Hola cocinillas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi cocina. Para los que no me conozcan y sea la primera vez que veis mis vídeos, yo soy Merche, Merche Cocinillas en Instagram o Buscando Inspiración si os gusta la moda. Hoy vengo con un vídeo de recetas en freidora de aire. Vamos a utilizar este tipo de tortillas o wraps. Yo tengo muchos de la marca de Procis, que me encanta que tienen una gran variedad. Y también, si sois celíacos, podéis utilizar este tipo de tortillas que son para celíacos porque están hechas de maíz en vez de con gluten, ¿vale? Bueno, pues os cuento. Con este tipo de tortillas siempre tengo en mi despensa porque hago muchísimas recetas. Hoy vamos a hacer una receta que son unas napolitanas rellenas, pero en esa misma receta van a salir tres. ¿Por qué? Una va a ser el relleno de jamón yori queso, otras las voy a hacer con el relleno de chocolate y con lo que me sobra por los lados, porque la napolitana tenemos que hacer de la tortilla un cuadrado, con los laterales lo que he hecho ha sido hacer una especie de doritos saludables, doritos que me traba la lengua, saludables también en la freidora de aire. Si quieres ver cómo lo hago, quédate a ver el vídeo. Merche Cocinillas y ahora también mamá. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras tortillas, como os he dicho, de forma rectangular. Vamos a quitarle los laterales y las vamos a rellenar, en mi caso pues empezado por jamón yori queso. Batimos un huevo y cogemos un pincel de silicona, bueno si no tenéis podéis utilizar cualquier tenedor, y pintamos nuestras napolitanas así con delicadeza para que queden ese toquecito dorado y rico. Y por último encima le vamos a poner un poquito de sésamo o ajonjolí, que le va a dar el toque de napolitana de vera. Las vamos a meter en nuestra freidora de aire a 180 grados y el tiempo va a depender más o menos de que estén doraditas, como máximo 10 minutos, pero yo creo que estuvieron un poquito menos. Ahora vamos a hacer las de chocolate, mientras tenemos las otras. En la freidora lo que hice fue hacer estas de chocolate con chocolate 85% para luego tenerlas de postre. Y en vez de ajonjolí lo que hice fue ponerle fideos de chocolate por encima. Vamos a por la tercera receta. Aquí veis los recortes que nos han sobrado de las napolitanas. Ponemos en un bolo, en un plato, pimentón dulcificante, ajo en polvo, pimienta, sal, las especias que os gusten. Cortamos los trocitos en forma lo más parecida a doritos o nachos. Le ponemos también aceite de oliva virgen extra y movemos bien para que se impregnen todas las bases de tortillas que hayamos cortado. Fijaos, ya tenemos aquí el resultado de la napolitana de jamón, llor y queso. La verdad es que nos gustaron muchísimo a toda la familia. También os voy a enseñar cómo quedaron las de chocolate. Aquí las iba a meter en la freidora y unos minutos después, nada, en 5 minutos estaban listas con este color doradito. Y aquí vamos a verlas por dentro. Mirad cómo se les da de chocolate. Guau, riquísimas. Y ahora procedemos a la misma operación con nuestros nachos. Hasta que cojan dolor. Dolor. Ay, cocinillas. Hasta que cojan color. Doler no duele nada. Esto estaba buenísimo. Atentas y atentos a cómo crujen. Bueno, pues muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, por tus comentarios, por tu cariño y por estar ahí. Gracias. Hasta pronto, cocinillas. Adentas y atentas y atentas y atentas y atentas.